En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la Dirección Municipal de la Juventud, en colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, llevaron a cabo el primer Foro Juvenil de Salud Mental en el Polifolvo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, buscando enriquecer en las y los jóvenes del municipio el conocimiento que tienen acerca de la salud mental. Asimismo, se llevó a cabo la presentación del programa Curadamente, programa lanzado para brindar acompañamiento psicológico a las y los jóvenes de la Ciudad de la Paz de manera gratuita, señaló la alcaldesa Milena Quiroga Romero. De eso se trata, de eso se trata esto. Y también tiene mucho que ver con lo que dijo la directora Nayeli, que ahorita los tiempos ya cambiaron. Antes el bullying, ¿se acuerdan el bullying? El evento se desarrolló con una asistencia de más de 100 jóvenes de diferentes escuelas secundarias, donde las y los alumnos escucharon a los exponentes expertos en psicología, quienes tocaron temas sobre el cuidado de salud mental y participaron en las diferentes dinámicas realizadas. En sus interlocuciones, las y los jóvenes alumnos mencionaron la importancia de que las juventudes desde temprana edad puedan tener este tipo de eventos y apoyos, ya que con ello pueden crecer de una manera saludable.